Enseguida interviene Rocío Morales, ella es curandera de medicina tradicional, es originaria de Jaltianguis en Ixtlán de Juárez. El aplauso fuerte para ella que en esta noche interviene por una danza prehispánica. El aplauso fuerte para ella. 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 ¡Gracias! 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 La cúrnu nana, baga kacili ya lo. La cúrnu nana, baga kacili. La cúrnu nana, baga kacili.